Hola, mi nombre es Evelyn Shemara Malput, estudio literatura, estoy en primer semestre y soy estudiante becada por la Fundación de Profesores, o actualmente Fundación ICCI para Todos. Mi sueño es ser una buena profesora, viajar mucho y aprender varios idiomas. Seguir estudiando me permite desarrollar todos mis sueños y construir unos nuevos. Escogí esta carrera por el puro amor a la literatura, me gusta escribir, leer y también ejercer la enseñanza. La Universidad ICCI fue mi primera opción debido a su alta capacidad de fomentar los valores éticos y morales y sobre todo por su método educativo. Agradezco a las donantes de la Fundación por pensar en las personas de bajos recursos como nosotros y con alto potencial. También agradezco la oportunidad de hacernos vivir esta etapa universitaria y de pensar en la educación para todos. Gracias. 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 Gracias.